Saludos, bienvenidos a este tu programa Escatología Bíblica. Yo soy el profesor Eduardo Vargas y hoy vamos a iniciar una serie de estudios relacionados con la Escatología Bíblica. Así que te invito a que estés atento porque vamos a estar analizando la palabra profética a través de toda la Biblia. Hoy es un día donde a través de Faro TV 60.1 damos inicio a todo este programa de análisis y estudio bíblico. Tal vez te estés preguntando ¿qué es la Escatología? Y es importante que entendamos que cuando hablamos de la Escatología hacemos referencia al estudio de los últimos tiempos. La Biblia en muchas instancias hace una diferencia entre el tiempo que están viviendo los profetas utilizados por Dios para traer esa palabra futura y una sección de tiempo que la define como parte de un proceso que va a acontecer más luego. Por ejemplo, si vemos lo que dice Daniel 12.4 Dice Daniel 12.4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, existía una situación que Daniel la conocía a cabalidad y era que ya estaba llegando el momento cuando iba a finalizar ese proceso de cautiverio a través del rey Nabucodonosor. Y Daniel sabía que ya en los próximos días se iba a cumplir ese periodo de prueba. Esos 80 años se iban a cumplir y dentro de él había una serie de preguntas. Él se cuestionaba, señor, el pueblo ha tenido que enfrentar esta situación por desobediencia. Y has estado cautivo, pero tu palabra tenía una sentencia con tiempo y ya este pueblo va a quedar libre. Pero, ¿qué va a suceder con este pueblo de Israel? Y ahí es que surge la figura del alcángel Gabriel cuando le trae noticias. Y el alcángel le dice que son 70 semanas las que han sido colocadas dentro del reloj de Dios para tratar con el pueblo de Israel. De ese punto vamos a hablar luego. Pero quería que vieran el momento en que se le dice a Daniel, por el alcángel Gabriel, se le dice, cierra las palabras y sella el libro, en otras instancias. Lo que nos dice realmente es que lo que Daniel había tenido el privilegio de escuchar a través de esa profecía no era para cumplimiento en sus tiempos. Había unos tiempos donde realmente esto iba a tomar acción. Y fíjense cómo dice, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Bien, aquí tenemos una instancia dentro de la Biblia donde se nos habla de unos últimos tiempos. Existen otros pasajes, otros profetas que hacen referencia también a estos últimos tiempos. Por eso nosotros, cuando hablamos de escatología, hacemos referencia a ese tiempo final. Y lo interesante de este capítulo 12 y estos versos de Daniel es que también pronuncia dos profecías sumamente importantes. La primera, muchos correrán de aquí para allá. Y la segunda, la ciencia se aumentará. Y recuerdo yo, y lo traigo como anécdota, mi especialidad a través de los tiempos ha sido en la tecnología automotriz, la cual he seguido y sigo ejerciendo como profesor y escritor de libros. Es que hubo un momento para allá a la década mediados de los 70 y principios de los 80, donde la NASA comenzó a hacer unos ajustes. Y gran parte de estos personales que eran ingenieros fueron sustituidos. Se procedió a hacer una jubilación muy bien compensada, pero eran ingenieros, eran personas que todavía tenían, por así decirlo, una capacidad inmensa para seguir produciendo. Y en esos momentos, la industria automotriz aprovechó a estos ingenieros y los comenzó a localizar en distintas tareas con proyecciones hacia el futuro. Nada mejor que estas mentes que crean, como son los ingenieros. Y de ahí en adelante, pocos años después, la industria automotriz comenzó a experimentar grandes avances en cuanto al funcionamiento de los motores y otras áreas relacionadas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que antes de esa década del 70, la ciencia realmente era inocua. No había muchas proyecciones. Y este evento, marcado en la historia, sirvió para que la ciencia aplicada en otras áreas que antes no tenían estas proyecciones pudieran tenerlas. Ahora, una de las señales más poderosas que hemos visto y que palpamos día a día es el aumento de la ciencia. En pocos años, si vamos a trazar una fecha, digamos desde el 80, estamos en el 2021, apenas algunos 40 años, la ciencia ha tomado un auge de tal magnitud que impacta nuestras vidas diarias. Y eso es casualidad. Eso es lo que nosotros queremos que podamos entender. Eso no es casualidad. Eso es parte del cumplimiento. Daniel 12, 14. La ciencia se aumentará. Y el detalle es que la ciencia sigue aumentando de tal forma que vemos que el anticristo, en esa etapa final, cuando surja su figura, necesita de esa ciencia. Y de eso vamos a estar hablando en programas futuros, porque vamos a seguir llevando esta línea para que usted entienda que realmente estos son los últimos tiempos. Son los tiempos donde Jesucristo viene. Y no podemos bajar la guardia. Este programa tiene como objetivo que tú entiendas la importancia de lo que es el estudio de los últimos tiempos. Y vamos a estar trayendo diferentes noticias con ese propósito. También, observen que dice, muchos correrán de aquí para allá. La ciencia ha logrado alcanzar unos niveles tan y tan altos que la aviación, por ejemplo, ha sido uno de los mecanismos que ha permitido que el hombre hoy esté en Estados Unidos y tal vez mañana esté en Rusia. Porque la ciencia ha permitido toda esta tecnología. No es solamente la aviación, sino lo que se ha logrado implementar en términos de satélites y todos estos sistemas electrónicos que han logrado crear un modo de vida mucho más sofisticado. Eso es parte del cumplimiento profético. Y eso es lo que nosotros queremos que usted entienda. Que estos son los tiempos donde se va a cumplir literalmente ese proceso de esas 70 semanas. Que los vamos a estar analizando más adelante para que usted entienda con más claridad de qué estamos hablando. Hay un detalle bien importante que quiero que usted entienda. Y es en relación a la interpretación bíblica. Nosotros podemos correr el riesgo de recibir enseñanzas que se alejan realmente de lo que Dios quiere, por así decirlo, indicarnos a través de su palabra. Por lo tanto, hay un detalle bien importante. Y es en términos a las reglas, a los métodos interpretativos que nos ayuden a entender lo que realmente la Biblia dice. Lamentablemente, estos son los tiempos también profetizados donde se han levantado muchas personas enseñando doctrinas que van en contra de la Biblia. Y ese es uno de nuestros objetivos, que usted entienda la importancia de poder interpretar la Biblia en la forma más correcta, más indicada. Por eso hablamos del término hermenéutica. Y cuando nosotros hablamos de la hermenéutica, realmente estamos hablando del arte de interpretar en forma correcta los textos bíblicos. La Biblia no se puede interpretar sin reglas, sin seguir unas directrices y direcciones. Por eso es que existen tantas falsas religiones, tantas falsas doctrinas. Y tenemos que tener la precaución de no caer y ser parte de ese proceso donde podríamos perder nuestra salvación. Simplemente por seguir enseñanzas que no se ajustan a la realidad bíblica. La primera regla de oro de interpretación es cuando el significado de la escritura salta a la vista. No busquemos otro significado. Debemos tomar cada palabra en su sentido primario y literal, a menos que los hechos del contexto inmediato aconsejen lo contrario. Tenemos que darle la mayor literalidad a lo que dice la Biblia. Hay personas que comienzan a inventar cosas. La Biblia es la palabra y la tenemos que recibir tal y como lo dice, a menos que surjan otras situaciones. Bien, a continuación vamos a seguir hablando de todo lo relacionado con lo que es la hermenéutica. Y vamos a entrar a evaluar lo que es la exégesis bíblica. Así que regresamos. La primera regla de interpretación bíblica, como dijéramos, nos la señala David L. Cooper, y va en esa dirección de que tenemos que darle toda la literalidad posible a lo que ese verso, ese pasaje, nos indica. Hay situaciones donde, a veces cuando habla de 1260 días, y literalmente está hablando de días, tres años y medio, hay intérpretes que dicen que son 1260 años y se salen de los principios básicos de esta regla de interpretación. Tenemos que estar conscientes que la Biblia hay que permitirle que se interprete a sí misma. No vamos a buscar en otros libros, otros escritores que se pronuncien en relación a ese tema. Tenemos que permitir a la Biblia que se interprete a sí misma. En cualquier pasaje de la Biblia vamos a encontrar respuestas. Y esa es la fuente primaria para nosotros poder hacer una interpretación adecuada y correcta. Recordemos lo siguiente. Hay un dicho muy expresado a través de los tiempos que establece que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y vemos cómo muchos se han levantado en esta generación y utilizan un texto que indica algo en específico para justificar una enseñanza que quieren proyectar. Eso no está de acuerdo con la forma más adecuada de interpretar la Biblia. Por eso también tenemos que recurrir a la exégesis. Ya la exégesis es la interpretación crítica y completa de un texto. La exégesis tradicional requiere lo siguiente. Primero, hay que hacer un análisis de palabras significativas en el texto. A diferencia de la hermenéutica, que es el concepto del arte de interpretar la exégesis, es más invasiva en ese aspecto de interpretar ese texto. Hay que hacer un examen del concepto general histórico y cultural. Ahora, usted se sorprendería de cuántas cosas usted puede aprender en la forma correcta cuando asumimos una mentalidad judía, porque es el ámbito donde Jesús se expresó. Fue a ellos a quien él vino. Y hay muchos detalles que podemos perder si no conocemos esa cultura en forma adecuada. También tenemos que ver la confirmación de los límites de un pasaje, porque la Biblia inicialmente no estaba dividida ni en capítulos ni en versos. Eso para el 1300 y el 1400 hubieron esos cambios donde la Biblia se pudo dividir en capítulos y luego en versículos. Por eso vemos capítulos como Mateo 24 y Mateo 25, donde Jesús hace tres parábolas, pero Mateo 25 inicia como si la última parábola de Mateo 24 fuera precisamente esa misma, la final. Y la realidad es que ambas, todas esas tres parábolas son parte de un mismo pensamiento. Pero al momento de dividir la Biblia en capítulos y en versos, se pierde esa línea de trayectoria. Por lo tanto, tenemos que analizar y evaluar dentro del concepto de exégesis, si realmente ese verso de ex capítulo está en forma separada o era parte, una continuidad de lo que prosigue. Esa es la realidad. Tenemos que utilizar todas estas herramientas. Tenemos que también hacer un examen del contexto dentro del texto. Hay personas que utilizan texto, por ejemplo, cuando el apóstol decía que cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia y lo utilizan como para indicar que podemos pecar como querramos porque va a aumentar la gracia. Pero cuando leemos el contexto nos damos cuenta de que el apóstol habla en términos de cuando no existía la ley. La ley. Así que vamos a ejercer prácticamente una interpretación errónea. Pero si yo la quiero acomodar para usarla como un pretexto y una enseñanza que se desvía de lo que es realmente el evangelio en esa dirección, es que van todos estos mercaderes que predican palabras que realmente no se ajustan a la realidad bíblica. Así que en el próximo segmento vamos a hablar de un factor bien importante, que es la arqueología bíblica. La arqueología bíblica tiene una importancia porque existen muchos distractores de lo que es la palabra, de lo que es Israel y en estos últimos dos años se han logrado en Israel hacer descubrimientos que han impactado lo que la Biblia enseña. Todos los distractores de Israel lo que buscan es afirmar que esas tierras donde Israel está actualmente, le pertenece a los palestinos, que Jerusalén es de los palestinos, pero se han logrado encontrar evidencia que confirma lo que la Biblia dice. Por lo tanto, al momento de nosotros hacer esas interpretaciones, la arqueología, que es esa búsqueda de recuperación de distintos aspectos. Por ejemplo, uno de los que más ha impactado a través de los tiempos son las cuevas de Qumran. Allá en el mal muerto, donde se descubrieron miles de pergaminos, donde estaban dentro de unas tinajas recubiertas para protegerlo, no se han conservado tal y como estuvieron en sus inicios, pero sí ha permitido poder identificar pasajes de la Biblia, porque tenemos que trabajar con la siguiente realidad. No existe lo que se puede llamar una Biblia original, no existe. Por lo tanto, tenemos que trabajar con lo que se ha logrado descubrir y cuando se logran descubrir estos pergaminos, como en el caso de las cuevas de Qumran, vienen a ser muy importantes porque confirman lo que la palabra dice. El hombre, el ser humano, Satanás, siempre han intentado de desvirtuar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, tarde o temprano, Dios va a seguir su plan y va a hacer que aún la misma tierra provea todos estos materiales que conservan gran parte de lo que es la historia bíblica. Por lo tanto, la arqueología es otro elemento que tenemos que estar conscientes, porque son descubrimientos que se hacen según va transcurriendo el tiempo y pasan a ser otra herramienta importante para nosotros poder probar que todo lo que la Biblia establece es real. Tal vez nosotros podamos hacernos una pregunta, ya que al inicio hablamos de lo que significa la escatología, los últimos tiempos. Y la pregunta que podríamos estar haciéndonos es, ¿qué hora es entonces en el reloj de Dios? Gabriel le dijo a Daniel, no, 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 detén, guarda eso, hasta el tiempo del fin. Y ahora tenemos esa pregunta, ¿qué hora es? El mundo, los científicos y otras personas relacionadas con el comportamiento cultural del hombre han dado seguimiento a lo que ellos llaman un reloj del fin. Y el último reporte que hicieron los científicos es que el reloj se encuentra a unos 100 segundos de alcanzar las 12. Las 12 es la hora importante, crucial. En la parábola de las 10 vírgenes nos habla que a la medianoche, a la medianoche llegó el esposo. En el reloj de Dios falta muy poco para que esa medianoche llegue y alcance su cumplimiento. Claro está, para poder entender esto, tenemos que retomar la mentalidad judía de las bodas en los tiempos de Jesús. Y es que el novio iba a buscar la novia a la medianoche. Esa es una pregunta que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Qué hora es en el reloj de Dios? En relación a lo que es la escatología, a lo que es los últimos tiempos, estamos muy, muy cercas del cumplimiento de este reloj de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que, como iglesia, estar atentos. Jesús lo dijo muy claramente, cuando vean todas estas cosas, estos principios de dolores, todas estas señales, dice claramente que nosotros tenemos que hacer dos cosas, erguidos y levantar vuestra cabeza. Esa es la actitud de cada uno de nosotros como creyentes. No podemos tener temor. No, ante todas esas señales, Jesús no dijo, vayan y escóndanse, compren un búnker. Jesús dijo, erguidos y levantad vuestra cabeza. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos personas que hemos sido lavadas por la sangre de Jesús. Y él dijo, vendré otra vez. El reloj de Dios ya está cerca de las doce. A las doce, según la tradición de las bodas judías, el padre le decía al hijo, ve y busca a la novia. Ya esa hora está próxima a cumplirse. Y el padre le va a decir al hijo, a Jesucristo, ve y busca a la novia. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¿Estás erguido? ¿Y estás con tu cabeza en alto? Eso es lo que nosotros, como iglesia, tenemos que buscar. Y fíjense en lo que dice Mateo 24, 32 y 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Si también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. En otras palabras, aquí en Mateo 24, después que Jesús hace un señalamiento de todas estas señales de principios de dolores, hace una comparación de la higuera. La Biblia ha identificado a Israel como la higuera. Por lo tanto, ya la higuera floreció. Un 14 de mayo de 1948, en un solo día, Israel se convirtió en nación. Así que Israel es la higuera. En el 1948, un 14 de mayo, se convirtió en una nación. Después de estar 2,000 años deambulando por todas las naciones del planeta, Dios siempre ha estado en control. De ahí la importancia de estas profecías. Estos son los tiempos donde pronto el Padre le va a decir al hijo, busca la iglesia. Ya las advertencias, Dios las ha hecho en forma diáfana, clara. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que nuestra vida tiene que permanecer en Cristo Jesús. Israel está próximo a enfrentar la última semana, la 70. Así que estos son los tiempos. Más adelante vamos a hablar un poco más de lo que realmente significa esta 70 semana y la semana 70. De siete años que conocemos como la tribulación. Y gran tribulación a los tres años y medio. Israel está sufriendo cambios drásticos actualmente. Y gran tribulación a los tres años y medio. Irán, un nuevo gobierno. Por lo tanto, estos son los tiempos donde Dios está acelerando todo ese panorama profético. Y cuando menos lo espere el que no esté apercibido, va a sonar una trompeta. Y una iglesia, la novia del cordero, va a ser trasladada hacia los cielos para iniciar el proceso de las bodas. ¿Estás preparado? Por eso, nuestra invitación es en esa dirección. Que usted entienda qué hora es en el reloj de Dios. Ya no hay tiempo. Dios está en control y su profecía va a seguir ese cumplimiento. Israel es el reloj de Dios. Por lo tanto, el Medio Oriente no debe de ser, por así decirlo, un área, un aspecto que podamos pasar por alto. Nuestros ojos, nuestras miradas, tienen que estar en esa dirección porque pronto, pronto hay una iglesia que se va. Pero pronto, pronto hay unas guerras que van a iniciar. La guerra del Salmo 83, Isaías 17, Ezequiel 38 y 39 están a la espera. La iglesia, la iglesia, verá estas guerras. Puede ser que vea la del Salmo 83 como que puede ser que sea levantada. La guerra del Salmo 83 es la que va a permitir que ese personaje llamado el anticristo pueda persuadir a Israel de mantenerse unidos a él y a los tres años y medio, vuelvo y repito, es que realmente él se revela tal y como es. Profana el templo, como indicamos, y exige que se le adore como Dios. Pero a la misma vez, en esos últimos tres años y medio, es que comienzan los juicios más terribles contra esta humanidad. Así que, próximo, vamos a seguir con la sección que prosigue. Israel es la higuera de Dios. Es el reloj profético de Dios. Jerusalén, en términos proféticos, es uno de los lugares donde la profecía incide más. Recordemos que es el lugar donde literalmente Jesucristo va a reinar por mil años. Por eso, el anticristo va a perseguir a Israel y a los tres años y medio va a invadir Jerusalén y la va a utilizar como sus cuarteles. Pero, miren lo que nos dice Marcos 13, 28. Jesús dijo, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús hace una advertencia clara de que esa generación que viera el resurgimiento de Israel, así como la higuera, sucede igual que la profecía del valle de los huesos secos. Jesús, un 14 de mayo de 1948, salió en primera portada el anuncio de que Israel se había convertido en una nación, tal y como el profeta Isaías lo había profetizado. Pero, nacerá una nación de una vez, nacerá en un día y literalmente Israel se convirtió en nación en un día. No hubo un proceso burocrático de admisión, no. Pero, la Biblia se cumplió literalmente. Por eso es que estas noticias, realmente lo que deben de crear en cada uno de nosotros es más fe. Porque nos damos cuenta que todo lo que está profetizado, todas las promesas que Dios nos ha hecho a través de la palabra, se van a cumplir. No hay nada ni nadie que pueda evitarlo. El detalle es que nosotros estemos sirviéndole al Señor en espíritu y en verdad, y entendiendo el evangelio que Él nos enseñó. Porque ese es otro de los problemas, que se han levantado una generación enseñando otro evangelio. El apóstol Pablo decía, miren, si aún un ángel los anunciara, otro evangelio, sean a tema. No, no puede ser. Y vemos que nos enseñan un evangelio de prosperidad. Pero Jesús fue bien claro. Jesús dijo bien claramente, Yo soy la vida verdadera. Ustedes son los pámpanos. Sin mí, nada podéis hacer. Y si a mí me hicieron esto, ustedes tienen que estar dispuestos también a recibir, a resistir. Pero Él nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y retornando a la situación que estaba viviendo Israel en estos momentos, la realidad profética, y siguiendo el curso del reloj de Dios, vemos cómo las noticias siguen en forma sin detenerse. Por eso yo a veces digo que Dios tiene prisa en estos momentos. Sin embargo, el apóstol Pablo decía que Dios muchas veces está dando tiempo regalado, dando oportunidad a que muchos se arrepientan. Estos son los tiempos donde vivimos con tiempo regalado. ¿Usted lo sabía? Si Dios sigue mostrando su misericordia y sigue dando oportunidades. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que podamos entender que sin Él nada somos, que necesitamos de Él en forma acelerada. Ya las señales de los principios de dolores se están cumpliendo. Engaños, guerras. ¿Usted sabía que en términos de las guerras actualmente puede estallar un conflicto de tal magnitud que puede afectar a todo el planeta? Según la profecía de Daniel, capítulo 12, aumentaráse la ciencia. Las naciones se han preparado para tener las mejores armas de guerra, armas nucleares, armas de hidrógeno. En términos de aviación muy sofisticado, Rusia, Estados Unidos, China, que son las tres potencias más desarrolladas. Pero hay otras naciones con menos cantidad de habitantes que gracias a la tecnología y gracias a los avances de la ciencia también se están preparando en esa dirección. ¿Usted se imagina el poder que tienen estas naciones para autodestruirse? Y Jesús bien claramente lo dijo. También habló de que habría pestes, hambre, que habría terremotos, pero también habló de que habría persecución. Actualmente, la persecución contra Israel ha ido en forma constante en escalada, ha ido aumentando. Israel dice la palabra, en el libro de Zacarías habla que Jesús va a depositar sus pies sobre el monte de los olivos, pero Zacarías también dice que Jerusalén sería puesta como piedra pesada. ¿Usted se imagina lo que es una nación relativamente pequeña como Israel y una ciudad como Jerusalén y que esta ciudad sea el eje de toda esta problemática entre judíos y palestinos a nivel mundial? Hay naciones que odian a Israel, sencillamente por toda esta situación que se está experimentando con los palestinos allá en estas tierras santas. Pero la realidad es que muy pronto, muy pronto pueden desatarse guerras. Ahora mismo salió un anuncio de Esbola presentando miles y miles de globos incendiarios que están a la espera de que le den el aviso, porque Irán está prácticamente, no solamente en Siria, sino también ahí en la franja de Gaza, donde está este grupo terrorista bajo control, conocido como Hamas. Las guerras, las guerras van a iniciar, no nos deben de sorprender. Jesús nos dijo, cuando ustedes vean todas estas cosas, sencillamente erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Una generación, según decía el salmista, puede durar 70 años y lo más robusto, 80. Hay personas que se han atrevido a utilizar lo que este salmo establece y suman el 1948 más 70 años o más 80 años y precisan la fecha donde realmente debe de finalizar, porque Jesús dijo que no pasará esta generación sin que antes todas estas cosas acontezcan. Pero la realidad es que Dios es soberano. Por eso el apóstol hizo un señalamiento a la iglesia cuando dijo, el Señor no retarda su promesa. Dios da oportunidades. Y nosotros tenemos que entender que esas oportunidades van a llegar el momento que van a tener su fin. Por lo tanto, estos son los tiempos que Dios ha permitido que nosotros vivamos. Son tiempos donde nosotros como iglesia también ya estamos experimentando persecución. Han habido múltiples eventos en iglesias, en bautismos, donde gente despiadada, con su mente completamente subyugada por el enemigo, han atentado contra la iglesia. Por lo tanto, no creas que nosotros estamos exentos de recibir esa persecución. Ya se está sintiendo, ya se está haciendo, pero una vez la iglesia sea levantada, entonces sí que esa persecución va a ser mucho más fuerte. Lamentablemente, muchos no van a resistir. Muchos van a abandonar la fe si es que alguna vez la tuvieron. Pero nosotros estamos llamados a serle fiel a Dios. Jesús fue bien claro. Él decía, mira, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Es mejor que entre al reino de los cielos en una mano que ir con todo el cuerpo al infierno. Hay una realidad, hay una realidad futura para aquellos que se pierden. Por lo tanto, nosotros hemos sido llamados a salvación. No es que literalmente te cortes el brazo. Es aquellas cosas que realmente te atraen y te atan. Tienes que permitir al Espíritu Santo que las saque, que las elimine. Estas son las señales. Ahora, también a esto se le añade Marcos, además de todo lo que dice Mateo 24, también le añade alborotos. Lucas también le añade sediciones y terror. Y lo estamos viendo en todo el planeta. Colombia está en una situación bien, bien fuerte. Estados Unidos ha habido un incremento en la actitud de personas que disparan indiscriminadamente. Y vemos que el mundo, literalmente, en muchos países, está viviendo procesos de alborotos. Sediciones es cuando se hacen actos que están restringidos por ley, pero se viola la ley. No les importa la ley. Y el terror, las señales que estamos experimentando en todo el planeta son indicativos de que aún la misma naturaleza resiste el pecado y la maldad que hay sobre este planeta. Nosotros tenemos que mantenernos orando, tenemos que mantenernos escudriñando la palabra, ayunando, pero también tenemos que mantenernos predicando. No importan las consecuencias. Hay que llevar este evangelio. Y Faro TV 60.1 está utilizando estos medios con ese propósito de llevar esta palabra de esperanza. No todo está perdido. Pronto, pronto se abren los cielos. Pronto suena una trompeta y una iglesia es levantada. A través de este programa te invitamos a que te prepares y estés listo para poder estar delante, en pie del Hijo del Hombre. Y cuando hace referencia a estar delante, ahí de pie del Hijo del Hombre, señala lo que sucede en Apocalipsis. Cuando a Juan se le dice, sube acá y allá no se encuentra quien es digno de abrir los sellos, pero aparece Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Y en ese momento, ahí está la iglesia junto con el maestro. A eso es que se refiere. A que cuando llegue el momento que Jesús vaya a abrir el primer sello, usted se encuentre digno de estar en pie delante de él, como así lo estuvo el apóstol Juan. Así que es importante que podamos entender estas señales que nos advierten que esto no es un juego, que esto es una realidad. Son tiempos de esperar al novio. Así que, ¿estás esperando al novio? ¿Te comportas como la novia? En los tiempos de la boda del maestro, la novia tenía que esperar al novio. Podría tardarse un año o dos años. Según la tradición. Y llegaba a la medianoche. Ya se acerca a la medianoche. Ya llega pronto. Tú estás preparado. Así que te invito a que puedas recapacitar en tu vida. Y todo esto que estamos hablando a través de este canal, tú lo puedas insertar en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Así que, seguimos a continuación. Habíamos hablado de las 70 semanas. Hablamos ese momento cuando el arcángel Gabriel se le revela presencialmente a Daniel y le expone la situación que había enfrentado. Desde el primer momento que Daniel oró, a Dios salió la respuesta. Pero el ángel tardó 21 días en llegar y darle esa palabra profética de esa preocupación que tiene que ver literalmente con Israel. Por eso decimos que Israel es el reloj de Dios. Es esa brújula que debe de guiarnos en la dirección correcta en relación a estos últimos tiempos, estos últimos días. 70 semanas transcurrieron 69 semanas. La profecía decía desde el momento que salga la instrucción de la reconstrucción del templo. Eso fue en los tiempos de Altajerges y Nehemias hasta el Mesías. Y van a transcurrir siete semanas, 49 años, en esa reconstrucción de los muros de la ciudad. Y ahora, gracias a Altajerges, Nehemias era el copero, pero estaba triste, estaba preocupado. Y Altajerges dijo, ¿qué te pasa? Te explicó y le dijo, vamos, sigue. Y lo envió con alimento, lo envió con seguridad, con guardias. Y muchos conocen cuál fue el resultado. Fueron 49 años fuertes, no fueron fáciles, pero se cumplió literalmente tal y como la Biblia habla. Después de ese momento, transcurrieron 62 semanas más hasta que llegó el Mesías, Jesucristo. Y ahí vemos que Jesucristo literalmente completó la semana 69. Cuando hablamos de semanas, hablamos de periodos no de siete días, sino de siete años. Por lo tanto, ya habían transcurrido 493 años cuando Jesús entró montado en un pollino a través de la puerta dorada, que daba directamente al templo. Y allí fue recibido y el público israelí le decía, Osana, Osana, al rey. Sin embargo, Jesús, según entraba, hizo un señalamiento porque a Jesús nada se le escondía. Él escudriñaba hasta lo más profundo y él sabía que lo que había realmente no era algo real. Y les dijo, si ustedes supieran el momento en que yo estoy pasando a través de estas puertas doradas. Como decía el salmista, alzaos, oh, puertas eternas. ¿Y entrará quién? El rey de gloria. Jesús, el dios de los cielos, entró tal y como lo describió Zacarías también, montado en un pollino. Ahí se cumplió la semana 69. Y usted dirá, ¿y cómo se logra identificar esto? Precisamente, hay un observatorio de Greenwich allá en Inglaterra, que es un observatorio que tradicionalmente en sus inicios, allá para el 1600 algo, se utilizaba para proyectar todos los referentes a la navegación. Ahora se utilizan satélites, GPS, eso no existía. Y aún los que transitaban a través de los mares utilizaban todas las referencias que le proporcionaba el observatorio de Greenwich, que actualmente todavía existe, aunque es realmente un museo en estos momentos. Pero este laboratorio, observatorio, logró en cierta medida identificar fechas en relación a lo que tiene que ver con la astronomía y el área y comportamiento terrestre de los mares y permitió identificar inclusive las fechas en que esto sucedió. De hecho, Jesús entró montado en un pollino a través de esa puerta dorada un 30 de marzo del año 33. Un 30 de marzo, cuatro días después, esa misma multitud que le decía Osana, Osana, decían crucifícale, crucifícale un 3 de abril. Y estas fechas se han obtenido por todos estos estudios y análisis que se han logrado con el observatorio de Greenwich. Por lo tanto, es importante que usted entienda que a partir de ese momento, Dios dejó de trabajar con Israel. La semana 69 llegó hasta ese momento. Por lo tanto, todavía, en esa profecía de Gabriel a Daniel, faltan siete años. Y esos siete años son los que pueden iniciar en cualquier momento. Pero la iglesia se va antes porque tienen que ver con Israel. No tienen que ver absolutamente nada con la iglesia. Es un trato de Dios con Israel donde los va a llamar a cuenta. Es un trato de Dios donde todos los malignos, toda la maldad, al final de ese periodo va a ser totalmente erradicada. Vienen los juicios más terribles que la humanidad haya experimentado. Todo el principal causante de todo esto se llama el ser humano, que no ha sabido proteger sus recursos, que ha querido alterarlo todo creyéndose Dios, pero esto va a llegar a su fin. Así que, cuando hablamos de las 70 semanas, hablamos de ese proceso histórico relacionado con Israel. Enfatizamos, Israel es el reloj profético de Dios. Ahora, ¿qué va a suceder, literalmente, si proyectamos lo que tiene que ver con los tiempos? ¿Qué va a suceder? Esa sería la pregunta. Y hay una gráfica bien importante donde nosotros podemos ver lo que va a suceder, literalmente, en esos siete años. Pero lo que ha sucedido a través de esos 483 años, que suman 490. Miren, si algo yo les puedo asegurar, como estudioso de la profecía bíblica, es que no hay absolutamente nada que se pueda quedar en el aire. Todo se va a cumplir literalmente. Esto no son juegos. Se levantó un sector hace algunos años estableciendo que la iglesia iba a implementar un reino sobre el planeta. Muchos aprovecharon la ignorancia de personas que no escudriñaron la palabra. Y realmente lo que hacían era ostentar lujos y mantenerse viviendo como reyes. Esa es la realidad. Ese no es el evangelio que nos enseñó Jesucristo. Y va a llegar el momento donde, si no se arrepienten, van a experimentar los juicios más terribles de parte de Dios. Es tiempo de que eso lo podamos entender. Ahora mismo, miren, si Dios está en control, hay un día muy especial, pero en forma trágica para Israel, que es el 9 de Ap. Israel utiliza el calendario lunar de 360 días, no el de 365 que utilizamos nosotros. Por eso hay fechas y meses en el calendario judío comparado con el nuestro que no van a coincidir porque tiene menos días que el gregoriano. Ahora, hay una realidad. Ese primer templo fue reconstruido básicamente durante esas siete semanas iniciales. A tal jeje, Dios, la autorización a Nehemias para que así se hiciera. Ese templo fue destruido un 9 de Ap. El segundo templo, que fue el templo donde Jesús echó fuera a los que mercadeaban, también fue destruido un 9 de Ap. Dios en su calendario tiene registros de cómo se va a proyectar toda esta profecía. Eso nosotros lo podemos corroborar en el análisis y seguimiento de toda esta profecía. Una vez Jesús entra montado en un pollino por esa puerta dorada, ahí cesó el trato de Dios con Israel. Y ahí Jesús le dijo a los discípulos que tenían que esperar que él iba a enviar al Consolador. Una vez aquellos 120 que permanecieron hasta el final recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y ahí dio inicio la iglesia, la época de la iglesia. Pero la época de la iglesia tuvo su inicio, pero también va a tener su fin. Se acerca el día cuando el padre le diga a la novia, busca al novio, busca la novia y sube acá. Ese evento en el calendario de Dios puede suceder hoy, mañana, un mes, un año. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que estamos bien cerca de que eso acontezca. Vemos en las noticias a nivel internacional cómo ya se está preparando el espíritu del anticristo. Esto de la pandemia es un ejercicio que va en esa dirección. Por lo tanto, tenemos que estar alerta. Esas puertas doradas donde entró Jesús, hubo un personaje, un sultán, un salemán, que escuchó de las personas que decían que por ahí iba a entrar un mesías. Él se puso celoso y dijo, espérate, espérate, que va a entrar un mesías y va a competir contra mí. Él consultó con los rabinos y sí, le dijeron, sí, la profecía dice que viene y que va a entrar por esa puerta. Y la cerró, la cerró por completo y le puso un cementerio al frente. Pero Ezequiel decía una profecía que por esa puerta no entraría nadie más porque por ahí entró Dios, Jehová, entró Jesucristo. Y hasta el día de hoy nadie ha podido entrar. En la guerra de los seis días de 1967, el rey Juseín de Jordania intentó entrar y recibieron la golpiza más grande. Todas esas naciones donde Israel en seis días los derrotó. Pero los milagros que ocurrieron fueron muchísimos. Esas puertas nadie puede entrar hasta que venga el rey de gloria. Esa es la realidad profética. Ese es el panorama profético. Siete semanas, siete días, siete años de juicio, pero hay una iglesia que esos siete años va a estar en las bodas. De hecho, la celebración de las bodas judías para los tiempos de Jesús duraban siete días. Por si acaso, no lo sabía. ¿Casualidad? No. Dios está en control. Estás preparado. Estás listo. Estás observando todo y para cuando suene la trompeta, tener ese oído afinado y poder ser levantado. Pero esa es nuestra invitación. A reflexionar y a buscarle a Dios en espíritu y en verdad. Porque esto ya está terminando. Dios les bendiga.